Bendiciones a todos quiero hablarles ahora sobre el título fe inquebrantable hoy queremos que usted entienda la naturaleza y el carácter de nuestro Dios a veces no tenemos la revelación de quién es nuestro Dios El profeta Jeremías viene a escribirnos en el libro de la lamentaciones y dice en el capítulo 3 versículo 21 así dice su palabra dice esto traigo a mi corazón o a mi memoria por esto tengo esperanza dice que las misericordias del Señor jamás terminarán pues nunca fallan sus bondades son nuevas cada mañana Grande es su fidelidad el Señor es mi porción dice mi alma por eso en el espero esa escritura es muy poderosa porque el profeta Jeremías viene diciéndonos que él trae a memoria lo que el Señor es que él es misericordioso que él es bondadoso que él es bueno y que él es fiel Dice que él se traía a la memoria dice traigo a memoria dice lo pongo en mi corazón por eso tengo esperanza él dice yo me tuve que decir a mí mismo que Dios es fiel que Dios es misericordioso que Dios es bondadoso Dice yo tuve que Dios es fiel que Dios es fiel el profeta Jeremías veía caos el profeta Jeremías veía una situación difícil sin embargo él se decía yo traigo a mi memoria yo traigo a mi memoria y a mi corazón y me digo que Dios es fiel Y él se decía que su misericordia que su compasión nunca falla él se seguía diciendo que la fidelidad del Señor sigue por los siglos y los siglos es importante que usted y yo entendamos el carácter y la naturaleza de Dios El carácter de Dios cuando lo estudiamos entendemos una cosa que cada temporada en la cual usted y yo nos encontramos él es fiel el Dios que servimos sigue siendo fiel Que la oscuridad que usted está cruzando que aunque usted se sienta que está yendo por atrás él sigue siendo fiel que quizás usted está pasando por una enfermedad en este día El Señor viene a decirte yo soy fiel quizás tú estás pasando por una tormenta difícil el Señor viene a decirte yo soy fiel quizás tú estás pasando por un desierto en tu vida El Señor viene a decirte yo soy fiel yo soy fiel cuando tú pasas por la oscuridad cuando tú pasas por las aguas cuando tú sientas que en esa temporada algo viene a destruirte El Señor viene a decirte yo sigo siendo fiel la clave para estar animado todo el tiempo es que tú tienes que traer a memoria que Dios es fiel El profeta Jeremías dice la Biblia que él se tuvo que decir mi Dios es fiel mi Dios es misericordioso mi Dios tiene compasión y su amor nunca me va a fallar Su bondad nunca falla su fidelidad nunca falla el profeta Jeremías dice yo me tengo que acordar porque a veces pueblo a veces se nos olvida Yo vengo a hablarle a todas las naciones del mundo a veces se nos olvida que Dios es fiel y tenemos que traerlo a nuestra memoria Yo vengo a hablarle a todas las naciones del mundo el Señor viene a decirte ahora anímate pueblo porque tu Dios es fiel Levanta tu rostro porque el Señor es fiel que aunque estés pasando por el valle el Señor sigue siendo fiel el principio el principio para que tú camines en ánimo todo el tiempo En paz en cualquiera circunstancia es que tú traigas a memoria que Dios es fiel cuando uno se siente que no hay esperanza Eso le pasó a Jeremías él se animó él se trajo a memoria que Dios es bondadoso él es constante cuando tú estudias la naturaleza de tu Dios El carácter de tu Dios tú vas a entender los atributos y las características de Dios que él nunca falla que él es fiel y lo que él dice Él lo va a cumplir que cuando Dios te dice que él va a salvar a tu familia que te va a sanar que te va a rescatar que aunque estés pasando por una oscuridad El Señor es el Señor que viene a sanar a hacer tu refugio a hacer tu escudo él te va a levantar porque él sigue siendo fiel El Dios que servimos es inquebrantable él no falla él es firme él es constante él nunca te va a fallar en lo bueno y en lo malo Él sigue siendo fiel el profeta Jeremías nos seguía recordando y él mismo se recordaba mi Dios es fiel mi Dios y su naturaleza Aunque yo vea caos aunque yo esté pasando por un desierto mi Dios sigue siendo constante mi Dios sigue siendo firme Él no es hombre para mentir así que usted y yo tenemos que entender como dice allí esa escritura en lamentaciones Que Dios es compasivo que Dios es bueno que su amor nunca nos falla esto nos hace entender que cualquiera temporada en la cual tú te encuentras El Señor te ama el Señor tiene compasión por ti así nos dijo este profeta y nos indica algo que en la temporada que tú te encuentras Quizás el Señor va a cuidar de ti lo que tú necesites en esta temporada quizás perdiste a un ser querido Quizás hubo pérdida quizás hay una enfermedad que vino a atacarte quizás te sientes solo quizás no hay plenitud en tu vida Hay escasez hay una hambruna en tu vida o en tu familia quizás tú ves un conflicto o una dificultad o un ataque que se te levantó El Señor viene a decirte yo soy el Dios contigo en esa temporada porque soy compasivo porque soy amoroso Porque no te voy a dejar y no te voy a abandonar el cuida de ti el cuida de ti cuando estás dormida El cuida de ti cuando estás dormido el no te deja el no te abandona el Señor viene a decirle a las naciones del mundo Tu Dios sigue siendo fiel así que enfócate otra vez pon tu atención en la fidelidad de Jehová Mira lo que dice primera de Pedro capítulo 4 versículo 19 dice así su palabra De manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos del Dios Dice que que los crió pues él es fiel primera de Pedro 4 19 viene a acordarnos que Dios es fiel La naturaleza de Dios la naturaleza de Dios el carácter de Dios tú tienes que entender que nadie crió a Dios Nadie hizo a Dios porque Dios sigue siendo Dios nadie lo quitó nadie lo formó así nadie lo puede destruir Porque nuestro Dios es grande Dios es infinito Dios es todopoderoso Dios es el que todo lo sabe Omnipresente omnipresente omnisciente Él es el Dios criador del mundo Él es el eterno Él es Dios personal Relacional Él es amoroso Él es justo Él es abondadoso Él es gracioso Él es sabio Él es santo Él es compasivo Él es misericordioso Él es amable Él perdona Él lo aguanta todo Él no es un Dios que se enoja rápidamente es un Dios fiel Él nunca cambia Él es el mismo ayer hoy y para siempre Nuestro Dios es más grande que cualquier conflicto que tú te encuentres ahora Él es más grande que cualquier temporada en la cual tú te encuentras Él tiene mejor idea que tú tienes en esta temporada es un Dios que cuando Él promete algo Él lo va a cumplir Así que yo vengo a hablarle a las naciones del mundo si estás batallando con la fe yo vengo a animarte Levanta tu fe otra vez de dónde viene tu socorro tu socorro viene de Jehová el que nunca falla El que cuando promete Él lo va a cumplir porque mucha gente a veces batalla con la fe El Señor viene a hablarnos sobre la fe porque la fe es la llave para todo en tu vida La fe es la llave para todos los aspectos de tu vida La fe afecta toda área de tu vida la fe trae paz la fe trae gozo y cuando nuestra fe es inestable Todo lo demás en nuestra vida va a ser inestable la fe es crucial la fe es necesaria la fe es vital en nuestra vida Porque dice la biblia que accesamos a Dios a través de la fe tenemos acceso a ser hijos y hijas a través de la fe El perdón lo recibimos a través de la fe la salvación vino a nuestra vida a través de la fe es más la victoria en tu vida En esta temporada viene a través de la fe es más uno derrota al diablo a través de la fe nos paramos por fe Caminamos por fe accesamos el poder de Dios a través de la fe así que todo en nuestra vida es accesible a través de la fe Y la fe es que uno tiene una convicción adentro de su corazón que Dios y sabemos es un saber es una sentido y una convicción Que Dios es el que Él dijo que Él era que Él es el Dios que todo lo puede el Dios de milagros El Dios que te sana, el Dios que pelea por ti, el Dios que cuida de ti, Él es el todo poderoso Santiago viene a hablarnos algo interesante y en el capítulo 1 versículo 1 al 8 Ahí vemos que Santiago nos habla de pasar por dificultades Todos pasamos por temporadas difíciles y aquí Santiago viene hablándonos sobre la dificultad de la vida Y Él nos dijo algo cuando estás pasando por los valles, cuando estás pasando por temporadas bien difíciles Sabes lo que nos dice Santiago dice obtiene la sabiduría Porque la sabiduría nos hace entender correctamente, nos hace obtener una fe y verlo de una manera de vista del cielo Mucha gente está en un sentido vacilante, inestable cuando se trata de su fe Porque vacilamos en la fe, porque la gente a veces vacila en la fe, porque no somos firmes en la fe, porque no somos fuertes en la fe Porque no tenemos fe, caminamos por fe, porque vacilamos a veces en la fe Una razón es porque hay un conflicto, el conflicto está en que tú y yo tenemos que confiar en Dios A veces vacilamos porque está un conflicto entre confiar en Dios y nuestra razón humana La razón humana es un obstáculo para la fe A veces vacilamos en nuestra fe, porque no estamos meditando así como lo hizo el profeta Jeremías En la bondad, la misericordia, la compasión, el amor de Dios y su fidelidad Estamos meditando en cosas incorrectas, vemos lo que está pasando, vemos el caos Vemos la temporada en la cual nos encontramos, vemos la pérdida, vemos el ataque Vemos lo que está pasando en la familia sin darnos cuenta que estamos meditando en lo incorrecto Por eso vacila la fe, a veces vacila la fe porque no entendemos correctamente No lo estamos viendo por el punto de vista del cielo En una ocasión Pedro estaba pescando y dice la Biblia Este Pedro que siempre pescaba y dice que él no estaba agarrando ningún pez Pero dice la Biblia que llegó Jesús y le dijo a Pedro cuando ya estaba cansado Cuando ya iba a darse por vencido y Jesús le dice Pedro otra vez ve y pesca Y dice la Biblia que Pedro empezó a vacilar en su fe ¿Por qué? porque el razonamiento empezó a causar una oposición en su fe A veces vacilamos porque queremos razonar todo, queremos entender todo Pero hay cosas que no vamos a entender Jesucristo le dijo mira echa la red otra vez Y en ese momento él pudo atrapar, agarrar y pescar muchos peces ¿Por qué? porque cuando Dios te dice algo hecho está Eso es la fidelidad de Dios Cuando Dios te dice una promesa que todo lo que él empezó él lo va a terminar Tú le tienes que creer esa palabra porque él es fiel a su palabra En otra ocasión Jesús va a sanar a un enfermo, un ciego Y dice la Biblia que Jesús hace lodo y cuando le pone lodo en los ojos de ese hombre Le dice Jesús ve y lávate en el lago Silao Y dice la Biblia que ese hombre lo hizo y fue sano Pero la lógica y el razonamiento humano no nos deja entender a veces las cosas Porque se supone si me van a sanar Jesús va a sanar a este hombre No le va a poner lodo, el lodo parece ser que se está poniendo peor Pero a veces así son los milagros amado mío A veces antes de tu milagro la cosa se pone peor antes de mejorarse Así que yo vengo a hablarle a todas las naciones del mundo No, no tengas duda, no tengas incredulidad El hecho que algo se vea peor, la familia se ve peor, la situación se ve peor No quiere decir que el Señor no es fiel, quiere decir que tu milagro llega en camino Tu milagro va a llegar porque Dios es fiel para cumplir todo lo que Él dijo Queremos razonar todo a veces por eso vacila nuestra fe La fe o le alimentamos la fe o le vamos a alimentar al temor A qué estás o qué estás alimentando en tu vida Estás alimentando la fe o estás alimentando el temor Porque lo que tú alimentas eso es lo que va a crecer Tenemos que alimentar la fe de nuestra vida La fe no es un deseo, uno puede desear tanta cosa Pero la fe no es un deseo y la fe no es un sentimiento La fe no es como yo me siento, al contrario la fe es una convicción de adentro Que Dios es quien Él dijo que Él es Que Dios va a cumplir lo que Él ya prometió Eso no tiene nada que ver con nuestras emociones Eso no tiene nada que ver con el razonamiento o con los deseos míos La fe es una garantía que Dios va a cumplir lo que Él dijo Lo que Él prometió, la convicción es una emoción fuerte Que el Señor nos va a sacar, nos va a levantar Y que vamos a ver la promesa de Dios Si Él lo dijo hecho está Mira lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 18 La palabra de Dios dice así Efesios 1 18 dice pido que Dios les abra la mente Para que vean y sepan lo que Él tiene preparado Para la gente que ha llamado Entonces pondrán participar de las ricas y abundantes bendiciones Que Él ha prometido a su pueblo santo Dice Pablo pido que el Señor abra tu mente Una escritura dice así Pido que el Señor llene tu corazón de luz Para que tú puedas ver lo que el Señor va a hacer en tu futuro Lo que el Señor va a hacer en medio de esa temporada Dice pido, ruego a Dios que te llene de luz Hay mucho pueblo caminando en oscuridad No podemos ver, estamos en oscuridad No podemos ver la fidelidad de Dios No podemos ver la misericordia, la compasión de Dios Porque estamos viendo y ponemos la mirada en otras cosas Hoy el Señor viene hablándote Pon tu mirada en el Dios fiel Pon tu mirada y enfócate en Él Porque la fe es enfoque La fe se requiere enfoque Cuando uno está distraído No puede caminar en fe Hoy el Señor viene hablándote Enfócate otra vez ¿En qué me voy a enfocar? Enfócate en la fidelidad de Dios Enfócate que tan grande es tu Dios Enfócate en la bondad de Dios La clave de la fe es el enfoque ¿Dónde está tu enfoque? ¿En dónde estás poniendo tu enfoque? Porque cuando uno empieza a dudar Empezamos ahora a, empezamos a luchar con la fe Hoy el Señor te está preguntando ¿En qué estás? ¿En qué estás enfocándote? Pedro mientras que Él está enfocado en Jesús Él puede caminar en agua Él puede acceder el poder de Dios Mientras que Él estaba enfocado La fe ve del punto de vista de Dios La fe ve del punto de vista del cielo Por eso nos Hebreos 10.35 Nos urge no pierdas tu fe No pierdas tu confianza Porque esa fe te va a ayudar A salir de esta temporada Mira la fe no es un evento De una ocasión O mientras que tú estás viendo este programa No, la fe es un estilo de vida No es un concepto No, la fe es un estilo de vida Que uno posee Dice la Biblia en Romanos 1.17 Que el justo camina por la fe Segunda de Corintios capítulo 5.17 Que nosotros caminamos por la fe Dice Romanos 3.28 Que somos justificados por la fe ¿Sabes lo que es la fe? La fe simplemente es esto Es actuando como si Dios te está diciendo la verdad Oh, lo voy a tener que repetir eso La fe simplemente es actuando Como si Dios te está diciendo la verdad Nadie que me está viendo Piensa que Dios es un mentiroso No, dice la Biblia que Dios no es un hombre para mentir Él siempre te dice la verdad Es un Dios que es fiel Así que cuando tú cargas fe Camina por fe Entiende por fe Quiere decir que tú estás actuando De acuerdo de lo que dijo Dios Pero también sabiendo que Él no te puede mentir Actuando como si Dios te está diciendo la verdad Dios nunca miente Si no estamos caminando por la fe Entonces porque dice la Biblia Que caminamos por la fe No dice pensamos por la fe Dice caminamos por la fe El ser creyente Que se siente estancado En este momento Te sientes estancado Te sientes que no puedes ir hacia adelante Te sientes estancado por el pasado Estancado por una situación El Señor viene a decirte Te voy a sacar de ese estancamiento A veces cuando uno está estancado Estamos caminando por el temor Estamos caminando por el dolor Estamos caminando por la duda La amargura, la ofensa, la frustración Pero Dios viene a sacarte ahora Para que empieces a caminar por fe Camina por fe Cuando uno camina por fe Cede a la voluntad de Jehová Diciendo Señor Que no se haga mi voluntad Pero que se haga la tuya Tenemos que reconocer iglesia Que para vencer toda circunstancia Tenemos que entender Que tenemos un Dios Que es fiel Él es fiel Yo vengo a recordarte ahora Que Dios es fiel Que Dios es fiel Que Dios no Nunca te va a fallar En cualquiera temporada Que te encuentras Yo vengo a hablarle A México A Colombia A todas las naciones del mundo A Argentina A Ecuador A Chile Yo vengo a decirte ahora Venezuela Honduras Yo vengo a decirte México Yo vengo a decirte Tu Dios es fiel No sé en cual temporada Tú te encuentras Pero tu Dios te va a sacar Tu Dios te va a levantar Porque tu Dios no Nunca falla Él nunca te va a fallar Yo quiero orar Por todas las naciones del mundo En este momento Porque yo sé que el Señor Te está hablando Y yo declaro que hay una fe Activándose Adentro de tu corazón Que quizás te sientas caído O te sientes en desánimo O te sientes frustrado El Señor viene con esa fe Para activarte Para animarte Para jalarte El hecho que estás viendo Este programa Es una confirmación Que el Señor te ama Que el Señor cuida de ti Si estás viendo este programa Es porque el Señor sabe Que Él es fiel Y que Él te va a sacar De esa temporada Así que no dudes Así que no tengas temor Así que no tengas incredulidad Así que ya sacúdete De esta temporada Porque tu Dios es fiel Quizás no te va a sacar De la temporada Pero una cosa que sí sé Que el Señor va a cumplir Cada promesa En esa temporada Porque es un Dios Que voltea todo para bien Todo obra para bien Para los que lo aman Yo voy a orar Por todas las naciones Padre en el nombre de Jesús Declaro ahora Que cada nación En este momento Padre Están corriéndote a ti Señor Corren a ti Que tú eres el refugio de ellos Padre yo activo una fe En este momento Y yo declaro Que toda duda Toda incredulidad Todo temor Hoy huye de sus vidas Declaro que ellas sientan Ellos sientan Señor Esa fe se levanta otra vez Yo declaro Señor El mata gigante Se levanta otra vez Yo declaro que la mujer De Dios se levanta Yo declaro ahora Que esa fe se activa Oh yo declaro Que a través de la fe Que se está activando Al sonido de mi voz Declaro que hay sanidades Hay liberaciones Cadenas están cayendo Familias están restauradas Hay reconciliación Hay restauración en su vida Padre yo oro Por cada nación del mundo Y yo declaro ahora Señor Que tú estás obrando Señor Hay milagros ocurriendo En este momento Padre Cuida de ellos Levántalos Señor Anímalos Y yo declaro Señor Que la fidelidad Del Señor Señor es activada Adentro de sus corazones Espero que te haya gustado Este video Y que haya sido De mucha edificación Para tu vida Compártelo Para que también Puedas bendecir A muchas más personas Deja tu like Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Para que no te pierdas De ninguno De nuestro contenido especial ¡Suscríbete al canal!